La historia oficial es usualmente la historia de los vencedores, ¿verdad? Y las mujeres nunca han estado en ese grupo. Y creo que el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza, ¿verdad? De quienes detentan el poder. Hoy y siempre, Luchadoras. Serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir. Tienen la mirada firme y un mundo por construir. Una producción de Onda Local. Muchas gracias. Bueno, estaban viendo el promo de esta serie que busca rescatar la memoria de las luchas sociales de las mujeres principalmente. Y ustedes saben que yo empecé en radio, ¿verdad? Hablando de los medios de comunicación, la radio me fascina y tengo pues un grato recuerdo. Y me encanta cada vez que puedo regresar a ella. Digo esto porque a Patricia Orozco tenía la oportunidad, he tenido la oportunidad de escucharlas, en reiteradas oportunidades a través de la radio, pero nunca de saludarla personalmente. Y está con nosotros en esta mañana. Pero también está con nosotros Frank Hooker. Van a hablarnos sobre una serie de radio. Y por lo que me logró comentar son tres temas, pero principalmente el rescatar la memoria histórica y del aporte social de las mujeres en nuestro país. Bienvenidos los dos. Un placer tenerlos por acá con nosotros. Patricia, permítime saludarte, ¿oíste? Yo te decía que te escuchaba mucho cuando estabas en radio la primerísima. Voy a conectarme nuevamente ahora que estás en Radio Universidad. Así que bienvenidos los dos. Muchas gracias. Patricia, contame de esta experiencia. Esta es una experiencia nueva, pero tiene que ver con los objetivos que Onda Loca se ha propuesto desde el inicio, que es promover los derechos de las mujeres, los derechos de la gente joven, los derechos del campesinado. Desde el inicio nosotros dijimos, queremos contribuir a promover estos derechos. Y por eso en esta oportunidad queremos contribuir a rescatar la memoria de las luchas sociales de las mujeres, principalmente como se llama vos, en diferentes momentos, ¿verdad? Dicho por ellas, por eso hablamos de memoria, porque no somos nosotras ni nosotros quienes contamos lo que ellas dicen, sino que ellas lo dicen. Y también trabajamos con los derechos de campesinado y con la gente joven universitaria. Fran es parte de un grupo que ha trabajado el tema de la memoria de las mujeres, porque como dice Sofía en la promocional, probablemente son grupos invisibilizados. Sus propuestas, sus demandas, sus reivindicaciones han estado ahí como debajo de la mesa y no encima de la mesa. Y nuestro propósito es contribuir, como programa de radio, también en las redes sociales, a que estos derechos estén ahí vigentes, presentes y que la gente desconozca. Fran, una pregunta, ¿cómo hicieron ustedes para delimitar o seleccionar los temas o las mujeres? Fue, imagino, muy difícil o las situaciones en las que estaban involucradas mujeres. Hubo un proceso, imagino, de estudio y que fue, te puedo asegurar, lo más difícil. Claro que sí, antes de proceder a la producción de la sierra radial, se elaboró una investigación documental, que esta investigación documental incluyó la revisión bibliográfica de diferentes materiales históricos que íbamos encontrando. También como parte de las recomendaciones de mujeres que vivieron estos procesos históricos, también revisamos material audiovisual, es decir, que todo lo que nos pudiera, digamos, retroalimentar los diferentes momentos históricos de las luchas sociales y políticas de las mujeres nutrieron esta serie radial, que fueron cinco capítulos los que nosotros hicimos en esta revisión bibliográfica. El primero fue sobre las luchas de las mujeres por el derecho al voto, que es algo, un tema bastante oculto todavía en la actualidad. En Nicaragua, un segundo tema fue la lucha de las mujeres en el derrocamiento contra la dictadura somocista y también la participación que tuvieron en el proyecto de la revolución. Un tercer tema fue el tema de las luchas de las mujeres por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos que ha estado en el centro de la agenda de los movimientos de mujeres y feministas. Un cuarto tema fue el tema de las luchas de las mujeres indígenas y afrodescendientes de la costa caribe, en el tema meramente de la autonomía, no tanto de los territorios, sino que también de sus propios cuerpos. Y un quinto tema es el tema de las luchas de las mujeres contra la dictadura Ortega Murillo, que también han estado al frente en diferentes protestas, denunciando todos los abusos de poder en estos últimos 12 años. Bueno, por lo que veo fue una selección, pero bien elaborada, ¿verdad? Ahorita, mientras vos estabas hablando, yo me estaba trasladando a cada momento. Muchos de ellos no los viví, pero por lo menos conozco y sé que ocurrieron. Hay un hecho trascendente, creo, de ese trabajo que Frank y Reina Maicillo, que son quienes produjeron esta serie de cinco capítulos, que tiene que ver con el voto. Ahora las mujeres, jóvenes sobre todo, saben que van y que pueden ir a votar, pero hay que irse a la historia, a esa memoria que lograron recoger Frank y Reina para conocer que fue en 1950 que se comenzó a plantear el derecho al voto de las mujeres, que en Nicaragua hubo mujeres sufragistas, y que fue en 1957 que fue la primera vez que las mujeres votaron. Eso es trascendente porque hay que tenerlo presente cada vez que vamos a votaciones, porque antes no se permitía que las mujeres votasen, por ejemplo. Claro. Bueno, los otros dos temas, y me lo comentaba fuera de cámara también, hablábamos de las luchas del campesinado. Yo te decía que históricamente el campesinado ha estado con el reto de cómo conservar ese patrimonio que ha construido por muchos años. Yo soy de origen campesino y hablábamos del vínculo afectivo que tiene el campesino con su propiedad, ¿verdad? ¿Ese tema fue alguna razón especial por la que lo escogiste o lo escogieron? Claro, porque las luchas de la gente del campo han sido históricas también. No comienza con este movimiento que existe anticanal actualmente. Esta es como la síntesis de una serie de luchas que desde los 70, desde los 60, grupos de campesinos y campesinas han venido haciendo por la tierra. Porque reconocen el valor de la tierra no solamente de lo productivo, sino de ese vínculo afectivo que vos señalás, que tiene la tierra para la gente del campo. Que probablemente mucha gente en la ciudad no lo entienda, pero hay un vínculo muy fuerte entre la tierra, la necesidad de tener tierra y la gente del campo. De acuerdo. Entonces, entre esas razones, además un grupo desposeído históricamente, por eso seleccionamos también que traéramos las reivindicaciones de la gente del campo y que la gente de la ciudad lo conozca, sepa dónde comienza, sepa las vicisitudes que han pasado muchas veces en su demanda. Esa misma lucha y muy parecida es la que han desarrollado, han tenido los jóvenes universitarios por muchos años, pues por lo menos desde que yo tengo memoria, siempre he visto que los jóvenes han estado demandando derechos que se les han limitado. Ese es otro tema también en la serie. Desde antes que naciera un buboio. Claro. El tema de la autonomía universitaria, por ejemplo, es un tema de antaño abanderado por la gente de las universidades. No solo porque el proyecto de una reforma universitaria trajera a la mesa los temas que preocupaban al estudiantado como los temas que preocupaban a la docencia que se ejercía en ese momento, sino porque también implicaba tener recursos para llevar adelante esta autonomía universitaria. Esa historia que, como te decía, surgió antes que vos y yo naciéramos, sigue vigente en todos los planteamientos de la gente que está imbuida en la lucha estudiantil. Bueno, Frank, ¿cómo podemos tener acceso a estos materiales? Ustedes, imagino, en el programa lo están transmitiendo. Y me aprovecho, por favor, para que me den la hora. ¿Dónde la gente en las redes sociales lo puede ubicar? ¿Esos materiales están colgados? Estos capítulos se están presentando en los programas de Onda Local que se transmite todos los viernes a las 9 de la mañana en Radio Universidad, que también se transmite a través de Facebook Live y va a estar colgado también en la plataforma virtual de Onda Local, ondalocal.com.ni, también en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y también estamos haciendo vínculos con otras organizaciones feministas, de mujeres. Incluso también la UCA ya nos mostró su interés en poder realizar conversatorios dentro de la universidad con estudiantes sobre el tema de la memoria colectiva, particularmente de las luchas que han emprendido las mujeres en este país. Y vamos a estar haciendo también enlaces con otros medios de comunicación que nos permitan, digamos, poder presentar estas historias que durante el proceso de investigación que realizamos, pudimos, digamos, uno de los hallazgos es que dentro de la historia dominante de este país hay muchas voces silenciadas y es por eso que estas luchas todavía no son visibilizadas y todavía no son, digamos, difundidas a como se merece y todavía no se ha dado el lugar, digamos, que tienen que ocupar dentro de la historia de este país. Por eso vamos a seguir, digamos, aprovechando diversos medios de comunicación que nos den esta oportunidad de poder presentar los resultados de esta serie radial. Bueno, yo la primera que se me ocurre es decirte, ¿ese registro es únicamente en audio que lo tienen? Sí, ahorita es en audio. O sea, no se descarta a lo mejor que hagas un material audiovisual o un video. Estamos proponiéndole a la gente que nos ha estado apoyando la posibilidad incluso de hacer una especie de perfiles porque la riqueza de las entrevistas nos da elementos que van más allá de la serie. Claro. Hay mucha información en las entrevistas que se han realizado y vale la pena hacer esa producción de perfiles y la posibilidad de hacer una producción de video con las tres series. Un poco apretado el asunto. Claro. Pero nos parece importante hacer una producción también en video y ya hemos comenzado a registrarlo. Esperamos nosotras que en un mes ese video esté listo. Excelente. Bueno, ahí nos tienen a la orden, ¿oyeron? Bueno, aquí ese vínculo afectivo del que he mencionado yo también lo he tenido con vos a pesar de que no... Bueno, Fran, hasta ahora creo que te he escuchado. Me imagino que salís en el programa, ¿verdad? Pero en el caso de Patricia, ese vínculo afectivo se traslada y por favor no nos dejes de molestar. Mucho gusto. Gracias. Yo te decía que yo veo... Yo te veo. Gracias. Te veo bastante. Y nos parece un esfuerzo importante sacar a la visibilidad las luchas de estos tres sectores sociales, las mujeres, jóvenes y el campesinado, porque son gente que han luchado, que han estado al frente de sus reivindicaciones, que las han puesto sobre la mesa y nos parece que los medios de comunicación tenemos un compromiso por ahí como Cano 14. Una deuda también de Dios. Muchas gracias, Oyeron, a los dos por acompañarnos en esta oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos.